Hola hola hermosas, el día de hoy les traigo una rutina de limpieza para que se motiven a limpiar sus bellas casitas empecé juntando todo lo que estaba regado y me pasé a atender la cama también abrí las cortinas y la ventana para que entrara más luz y se refrescara el cuarto me pasé a la sala que había un tiradero y también me puse a juntar la ropa sucia, la basura y pues puse cada cosa en su lugar lo mismo hice en la cocina, me puse a juntar toda la basura, a sacarla, a guardar lo que tenía que guardar después me pasé a lavar los trastos 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 y volví a mover, les prometo que ahora sí ya es la última vez en un buen tiempo solo que no me sentí muy cómoda con las cosas acomodadas en ese lado entonces decidí volver a mover y ya voy a dejar de mover en un buen tiempo porque pues ya, ya fue mucha movedera que no me pasé a lavar los trastos y ya voy a dejar de mover en un buen tiempo y ya voy a dejar de mover el cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me puse a darle una limpiada a la tarja y a la superficie de la cocina y también una pasadita leve a la estufa. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí a preparar mi agua para ponerme a trapear el piso porque estaba muy sucio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!